En la Oficina de Informaciones del Ejército, seguimos trabajando para llevarte la mejor información. Bienvenidos a Ejército Noticias, la voz del Ejército del Perú para el mundo. Hola, los saluda Gélin Cruces Vázquez, técnico del Ejército del Perú. Los invito a acompañarnos a ver una edición del microinformativo Ejército Noticias. Hoy en la presente edición de Ejército Noticias, Plantaita Nº 100 llegó al Cusco beneficiando a 50.000 personas con el apoyo de 1.700 efectivos de la 5ª Brigada de Montaña. Escuela de Francotiradores demuestra excelencia de su capacitación para hombres de élite. Primera Brigada Multipropósito reafirma alta preparación para situaciones de extremo peligro. En nuestro bloque Bicentenario, se inició primera fase del concurso Bicentenario Ejército de Perú con interesantes proyectos de investigación. Bienvenidos a Ejército Noticias. El solidario Plantaita Nº 100 llegó para llevar salud y bienestar a los pobladores de la ciudad del Cusco. Gracias a los miembros de la 5ª Brigada de Montaña, se benefició a más de 50.000 personas. En medio de un gran despliegue de efectivos, el Ejército de Perú desarrolló en la ciudad de Cusco la Operación Territorial de Ayuda para el Tratamiento y Aislamiento Frente al Coronavirus. Acanzamos el día de hoy el Taita Nº 100, desde el inicio de esta operación, el 15 de junio del año pasado, con la finalidad de atender las necesidades de los pobladores mayores de la tercera edad y más necesitados de nuestra población. El Plantaita, que cumplió de esta manera su intervención nº 100, ofreció atención a la población vulnerable y adulto mayor del barrio de Ticatica. Durante la jornada se brindaron más de 900 pruebas entre moleculares y antígenas, y se entregaron canastas básicas a las personas positivas al reactivo. La loable acción a cargo de la quinta brigada de Montaña se extendió a los sectores de Pichu Alto y Ernesto Gunter, considerados dentro del mapa de calor del contagio del distrito del Cusco. Ministra de Defensa aprecia y reconoce la alta capacitación de los francotiradores del Ejército del Perú. La Escuela de Francotiradores ofreció una muestra de alto nivel en que desarrolla la capacitación de los futuros hombres de élite, ejecutando una demostración de tiro a 350 metros. Dicho ejercicio se realizó durante la visita que realizaron a su sede la Ministra de Defensa, Nuri Spach, y el Comandante General del Ejército. Como se sabe, dicha escuela forma y capacita a hombres en esta disciplina para el uso y manejo de los más diversos tipos de armamentos con los que cuenta esta prestigiosa institución. En extraordinaria exhibición, efectivos de la Primera Brigada Multipropósito dieron muestra de su óptima preparación para enfrentar desastres, ante el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. Una muestra de su alta preparación ofreció en sus instalaciones la Primera Brigada Multipropósito. Esta vez, ante la presencia del General Alfredo Morguito y Espinosa, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil y su equipo de trabajo. He visto el nivel de entrenamiento que tiene el equipo de busca y rescate en base a la demostración de cuando se han realizado y se ve positivo el avance que van teniendo. Integrantes de las compañías de intervención rápida para desastres hicieron gala del riguroso entrenamiento al que son sometidos para cumplir operaciones de búsqueda, rescate y salvamento. Nosotros como Brigada Multipropósito tenemos que tener las capacidades para poder recurrir en caso se presente algún desastre y que va a suceder en cualquier momento. No sabemos cuándo ni dónde, pero mientras más capacitada, preparada y entrenada esté nuestra gente, de nosotros va a depender la mayor cantidad de vidas que podamos salvar. El General de Brigada Carlos Enrique Bojorquez Quiñones, comandante general de esta gran unidad, resaltó la importancia de contar con personal capacitado con el apoyo de instructores de la División de Emergencia de la Policía Nacional para afrontar contingencias de origen natural. Bloque Bicentenario En nuestro bloque Bicentenario les ofrecemos algunos detalles del esperado concurso Bicentenario del Ejército del Perú Republicano, donde pueden participar miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, universidades, así como empresas públicas y privadas. Veámos. A fin de estimular la creatividad, ingenio y espíritu inventivo para encontrar soluciones a los problemas, necesidades del material, equipo militar y una especial atención al desarrollo tecnológico, se dio inicio al concurso Bicentenario del Ejército del Perú Republicano. Esta actividad que servirá para disminuir la dependencia tecnológica con propuesta de productos o inventos, está abierto a personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, universidades, instituciones públicas y privadas. Las categorías para participar son sistemas de armas y municiones, tecnología de vehículos, guerra, electrónica y ciberespacio, así como desarrollo de equipos de ingeniería, ingeniería médica y biotecnología. Fecha límite de recepción de proyectos, 16 de agosto 2021. Muchas gracias, nos vemos en una próxima edición y no olvides colocarte correctamente tu mascarilla. Eso ha sido todo por hoy. Para más detalles y noticias, síguenos en nuestras redes sociales. Ejército del Perú, unido con su pueblo.